Vamos a la orden, queremos saber de donde nos acompañan el día de hoy con mucho gusto Los amigos de la cumbre con K, mandando un saludo muy especialmente para los amigos de Potrero Eventos Muchísimas gracias por la invitación, por ellos estamos aquí, así es de que queremos invitar a toda la raza de la loma Para los amigos de Conjunto Águila Real, un tema de que El pasito perrón para los amigos de Conjunto Águila Real, también grandes amigos, compañeros de profesión que andan bailando Y saludos hasta el refugio, San Luis Potosí, sí señor, compañero y todo, para las amigas, para las amigas que nos acompañan De la quinta producción, también se lo enviamos, y la raza de la loma lo baila el pasito perrón, se baila y dice Vamos a bailar Jal nuovo Guita Perrón, que toda la gente brinca de mozo, no se me aburri con esta canción Pero leemos el ritmo, se entre por la zona, mira desde Mayota, mira al moledo, seanamingas, al maco de quem cosita would ya se mueve con mucho mozo, vrimos al paso el pasito perrón Vamos a bailar Jalo Popo, que toda la gente brinca de mozo, no se me aburri con esta canción vraiment sinも separy con esta canción, velemos el ritmo, se entre por la zona Vele la triste mayo, también al moledo, sean overlayes, excepto el maco de quem temita would ya se mueve con mucho mozo, vrimos al paso el pasito perrón Y donde están las chicas solteras Y todo el mundo con las manitas arriba Bailando el pasito perrón Y arriba los borrachos Suelta la vaquera y dice Pasito perrón Lo bailan en el león Pasito perrón Lo bailan en el león Pasito perrón Lo bailan en el león Lo bailan en el león Y el salón es poco así Vamos a bailar Vamos a bailar A lo que está perrón Toda la gente brinca de mozo Se muñe muy rico con esa casa Vendemos el himmoso del golazo Vendemos el himmoso del golazo Vendemos el himmoso del golazo Vendemos el marco de esta mitad Vendemos el marco de esta mitad Vendemos el paso del pasito perrón A ver miami Vamos a bailar Pasito perrón Pues si baila con quien más Con la cumbre con K Pasito perrón Lo bailan en el león Pasito perrón Lo bailan en el león Pasito perrón Lo bailan en el león 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 Vamos a bailar guapando Vamos a bailar y brincando Seguramente la gran estilo San Luis Me la tengo una burrita guapa y el 24 De nada no se la cumple Tocando un pasito perro Sonando Estilo San Luis Bailando Estilo San Luis Brincando Estilo San Luis Cristiano Estilo San Luis Rosando Vamos a bailar guapando Vamos a bailar y brincando Seguramente la gran estilo San Luis Me la tengo una burrita guapa y el 24 De nada no se la cumple Tocando un pasito perro Sonando Estilo San Luis Bailando Estilo San Luis Cristiano Estilo San Luis Cristiano Estilo San Luis Cristiano Rosando A ver Vamos a bailar Vamos a bailar, guapango, vamos a bailar y brincando, gozando una rueda grande, estilo San Luis, me date con una burrita guapa y el 24, te nata con suena cumpleo, tocando, pasito perrón, sonando, estilo San Luis, bailando, estilo San Luis, brincando, estilo San Luis, estirando, estilo San Luis, gozando. Vamos a bailar, guapango, vamos a bailar y brincando, gozando una rueda grande, estilo San Luis, me date con una burrita guapa y el 24, te nata con suena cumpleo, tocando, pasito perrón, sonando, estilo San Luis, bailando, estilo San Luis, brincando, estilo San Luis, cristiano, estilo San Luis, gozando. Vamos a bailar, guapango, vamos a bailar. Le complacimos, vamos a avanzar por ahí para Pollo, para Martín y para Noé de San Martín, compadre, el Corridazo de los Pérez, para complacer por ahí, algo de lo clásico, tradicional de la música de corrido, temas que no pasan de moda. Para complacer, la comienza mi comparito en el bajo quinto para todos ustedes, para toda la raza pisteadora, para que saque la cerveza, compadre, saque el tequila, whisky, brandy, coñac, lo que ande pisteando esta noche. Todos juntos estamos de fiesta, queremos complacer con nuestra música de los corridos clásicos tradicionales. Se lo enviamos, ánimo, para que lo baile. Y abrásela, abrásela, sí señor, qué bárbaro. En 1911 les voy a explicar y muy bien. Fue el jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Fue el jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Perdieron vida y con ellos, si perdieron su dinero. Fue el jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde. Mariano Pérez decía, muy macizo en sus razones Yo también quiero una raya, no soy guía de corredores Isidro cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente, como formando una cruz Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los pereza, que aquí terminó su vida Soy troquero y me gusta hacer borracho Soy panero y me gusta enamorar Traigo dinero pa' gastar con mis amigos Y en las cantinas no me gusta pantería Ay, en el Valle, tu hijitos me conocen Ay, en la calle voy a gozar del amor Y en San Benito también tengo una abuelita En Santa Rosa me encontré una nueva pintura Y arrejúntese, arrejúntese, pelón No se raja En Colmos, Cris, Tiradero y San Antón Solo se goza de la gloria y la ilusión En California también tengo una abuelita Es la que me hace que me duela el corazón Soy troquero, soy un triste nave Soy como el ave que se cría de flor en flor Traigo dinero y soy feliz con mi volante No me va enreído ni peleo con un amor Si le van las otras de Cacuama tú las pagas Y que me toquen una bolca en la cordión Por Dios santo y yo que me hubiera culpa es fecha Esa brota me la llevo en mi camino Ando borracho pero a mí me va de mal Por esas cosas me redosa el corazón Y aunque malpaque en mi banco de las mujeres Brindo cuellas y aunque siga la perdición Órale pues compadre de la música De la música de complacencia para toda la raza Que anda bailando, disfrutando de la música Vamos a invitarnos a bailar hombre Son bendiciones la lluvia Son muchas bendiciones, se nos viene el trabajo Mucho dinero para todos Así es de que disfrute de la fiesta Disfrute de su música Que es para todos ustedes Avanzamos con la música Temas para que siga Ahí le va compadito para complacer Ahorita le enviamos de la tercera producción Por ahí el tema de Eres un sueño Por ahí para las amigas que nos la solicitan Enseguida aguantenos poquito Vamos a avanzar Con más música para todos ustedes Para que se pongan a zapatearle Todo el mundo ya está pasando el agüita Para que se vengan a bailar Ánimo compadre Seguimos avanzando directamente Desde León, Guanajuato, México Sus amigos de la cruz Pónganse a zapatearle Pónganse a bailar Dice así compadre Y la música de Guapango La música bajoquito para toda la raza Que le gusta zapatearle Vénganse a bailar en la lluvia Ánimo Oye nomás Qué bárbaro, qué bárbaro Así Así, así, así Así Oye nomás Ahora pues Vale va para toda la raza De la Loma, Río Verde, San Luis Foto Sí Y las mujeres solteras Arriba, 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 arriba Que no caigan a miente Vénganse a bailar Chele, chele, chele ¡Órale pues! Ánimo, para que le baile el zapatío Así, 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 así ¡Qué bárbaros! ¡Una! ¡Eso, chicos! ¡Ese baile el caldués! ¡Ánimo! ¡No se raje, no se raje! ¡Una! ¡No se raje, no se raje! ¡Así, así, así, así! Y otra vez, una vez más Báilele, báilele Con ritmo y saborcito ¡Viva! 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 ¡Uy, no más! ¡Viva! 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 ¡Ya, ya! Zapateles, zapateles Que barbaros Hoy nomás Y todo mundo bailando y zapateando Ahora, así, así Y es la diferencia de la música norteña Hoy nomás Échale, échale, échale Así se baila la loma Para toda la raza del río verde La raza del refugio La raza de San Martín Y otra vez Con ritmo y saborcito Así, así Para toda la raza piseadora Eso Para todos los que van llegando recientemente Véngase, véngase a bailar Comenzamos la fiesta, mi gente La salorrea americana La salorrea americana Hoy va para toda la raza que viene desde los Estados Unidos Échale, 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 échale Qué barbaros Así se baila la loma No se raje, no se raje No se raje, no se raje Ya no se raje, no se raje Ya no soy el ayudante Hoy soy jefe en la plaza Ya no se raje, no se raje Ya no son bajas y ángulos Las convertí en torredades Un tiempo fui campesino Ahora soy el botas blancas Es el rancho de La Palma Si vieras como te extraño De una prisión de Durango Se les ve lo licenciado También le llaman el tío Jefe de jefe mentado El dinero da poder Como ya todos lo saben ¿Cuál es ser es mi terreno? ¿Dónde saber de sacarte? Por todo México entero Tengo apoyo en todas partes Hay una fiesta en la sierra Me está tocando la cumbre Que toquen puros corridos Y que los canten y vasques Un saludo a mi amigo El de la fija mirada Y yo todavía soy el bueno Mi cuerno para el que brinque Por todo Juliaca Los careterones lo dicen Mensajes para el gobierno No más para que se ubique Este negocio es maldito Hay que saber aguantar La mafia nunca perdona Nos tenemos que adaptar Siempre pase lo que pase Saludos pa' Culiacán ¡Gracias! Gracias por ver el video Música ¡Gracias!